¿Qué la tos? No detenga tu día. ¿Miel? El jarabe para aliviar la tos con flemas a partir de 5 minutos. Mi elicioso sabor también en pastillas y té para la gripa. ¿Qué la tos? No detenga tu día. El jarabe para aliviar la tos con flemas a partir de 5 minutos. Mi elicioso sabor también en pastillas y té para la gripa.